Todo porque, porque Zulma Fayad, si hay algo que le faltaba a Zulma Fayad es que aparezca Carminia, la periodista más mala de Paraguay, para atosigarla. Por favor, mirá esto. Parece que la réplica a las desafortunadas expresiones contra los hermanos paraguayos que vertió Doña Zulma Fayad no se hicieron esperar. La periodista Carminia Masi salió rápidamente a defender a su país del bombardeo descontrolado de la eterna lechuguita, a la que esta vez se le fue la mano con el condimento, especialmente con el vinagre. Bueno, ¿cómo estás vos Zulma? Porque la verdad que se armó una polémica bastante fuerte, ¿no? Y sí. Que si yo tengo que cuidar lo que siento, no sería yo. Está todo bien, te respeto. Mi pensamiento es algo que tengo a través de los años y lo mantengo, porque tengo la libertad de poder expresarme. Como vos, como vos, como vos. Y tengo también, discúlpenme, la autoridad moral para poder decir lo que se siente. Totalmente, hoy te escuchaba en él. Así que dije lo que sentí, lo sostengo, lo que siento. Han venido a nuestras tierras, se han expropiado de ellas y han construido en esas tierras. Y han delinquido. También. Y han delinquido. También. Vino con relación a Moria. Claro. Y dije que lo que le hicieron me parece una falta de respeto total. Se morió en la puse. Y entonces dije, cuando yo fui a la semana que ella estuvo con ese problema, nos rodearon a todos los argentinos que fuimos a ser barbierísima. Sí. Y nos empezaron a decir, ¿qué hacen acá? Váyanse, váyanse a robar a su país. Entonces, en vez de putearlos, ¿por qué era para putearlos? Ojito, ¿eh? Me puse a llorar. Me encerré en el hotel y no salí más. Y claro, el inhumano soy yo, soy yo. ¡Agua! Zulma Fayad, la primera que le faltó al respeto a este país fue Moria Kazan. No, Reguardo, no, 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 no. A burlarse de la cultura paraguaya, de la justicia paraguaya, de la jueza, de nosotros, del Tegueret. ¡Qué rico! O sea, si en algún momento se le faltó al respeto a Moria Kazan por lo que le pasó, fueron por sus mismas declaraciones. Padece, padece, padece y se brota mal. Moria Kazan puede ser tremenda actriz, tremenda artista, que deje la vida, la muerte, el cuerpo en un escenario. Pero no deja estar abierta una causa por un tema de robo de joyas. Me llama la atención lo ignorante que es esta señora. Es cierto. Cuando me referí a ese grupo, dije, se olvidan algunas personas que han venido a nuestra tierra. Escuchen, escuchen. Han agarrado una maderita, han clavado la maderita y han dicho, este lote es mío. Y así nació la Villa 31. Ahí, ahí. Y así sigue siendo hoy la Villa 31 lo que es. Que los hemos cobijado, que los queremos, que los amamos. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Y les voy a decir más. Así ustedes pueden debatir tranquilas, porque pueden estar de acuerdo. No me interesa que estemos de acuerdo. ¡Chau! Mi vida, ¿y qué pasó de nuestra tierra de la Triple Alianza cuando Paraguay era un país enorme y vinieron los argentinos? ¡A Argentina! ¡A Argentina! Con los brasileros y los uruguayos y nos dejaron por el piso, nos dejaron sin nada. Nos dejaron más muertos de lo que estamos ahora y tuvimos que reconstruir un país. Mis disculpas, le pido perdón. Pero por favor, no hablemos de expropiación, señora Zulma Fayad. Con todo respeto, es una vieja de mierda. Con todo respeto, es una vieja de mierda. ¡Mándote! No, no estoy hablando de un extranjero. Estoy hablando de una persona que viene a un país, clava una maderita y dice esta tierra es mía y esta tierra es de los argentinos. ¡Vamos para allá! No estoy hablando de los extranjeros. Anda México a hacer esto. O sea, Zulma, ¿vos votarías a Donald Trump? Caímos todos. En Estados Unidos, ¿estamos hablando de los mexicanos en Estados Unidos? Te están midiendo y mirando. Zulma Fayad, discúlpame, pero deja decir que a ustedes se les discrimina. Pero por favor, porque yo aplaudo la soberbia que tienen los argentinos, sobre todo los porteños. ¡Qué linda estás! ¿Pero qué? ¿Qué están fumándose en Mar del Plata? ¡No le pegó! ¡No le pegó el paraguayo porque el Faso es malo! Déjenme de joder. Le juro, por favor, lo sostengo. No tengo que pedirle perdón a nadie y tengo la autoridad moral para decir lo que siento. Es el disenso. Estamos en democracia y en libertad. Que se queden en su tierra si no tienen dónde, pero que se dejen de joder. Vamos a Argentina, que se puede. Y yo soy la menos nacionalista de este país, pero me pongo a defender porque no puedo creer la ignorancia de esta señora. Vieja de mierda, sigamos. ¡Shao, gatera y jaime, abuere, coame! ¡No hay ju, paraguay! Una guerra impensada que desconocemos en qué puede derivar. Por lo pronto, urgente un curso veloz de diplomacia para Zulmita, si es que queremos que no se cierre la importación de chipa. Presentó este informe Bingo Oasis Pilar. Claro que sí. Mirá, te cuento, el martes 26 te esperamos para disfrutar del tributo a Sandro con la presentación de Sandro Bresi. Y prepárate que cerramos enero con todo. Te presentamos el show estelar de Antonio Ríos, así que no te quedes afuera. Para más información, llamanos al 0230-447-3630 o 31. Muchas gracias, Pablito. No hay por qué. Gran informe que presentó Bingo Oasis Pilar. Chicos, qué tremendo, ¿no? No baja un cambio. No baja un cambio. Me encanta esta Carmiña que te agarra, te arrasa, te pasa por encima. Y a nosotros que nos gusta la grieta, estamos militando. Lo que pasa es que es muy difícil rebatirle los dichos a alguien cuando lo rematas con un insulto. Claro. Igual se entiende el enojo. Y evidentemente uno termina defendiendo a su país, se entiende el enojo. Zulma está muy convencida. Me parece que ese es el verdadero análisis que habría que hacer de todo lo que dice. Está realmente convencida y no hay manera de hacerle entender que delincuencia no está relacionado con nacionalidad. No importa si es colombiano, paraguayo, peruano. Y está muy confundida también. Porque esta cosa de decir, bueno, no puede venir un argentino. Nosotros, yo tampoco puedo ir a un terreno que está vacío. Digo, pongo dos madridas, bueno, esto es mío. Siento argentino tampoco lo puedo hacer. Siento argentina, no puedo hacerlo. Ahí está el error cuando quiso establecer esa diferencia. Igual, viendo el informe y viendo que Zulma volvió a hablar y que reafirma lo que dice, me pregunto internamente si Zulma, que no es una mujer que en este momento esté tan allornada a lo mediático, tiene dimensión de la bomba molotov que lanzó para después pedir que no la jodan. Porque es muy difícil la situación en la que ella se metió. Pero diciendo estas declaraciones, que por supuesto revisten una polvareda mediática, incluso internacional, para después la siguiente declaración pedir que no la jodan. Pero además, porque las villas surgen a raíz de la falta de trabajo en el interior. Entonces viene la gente del interior a las grandes ciudades y se van creando esos suburbios y esas villas. Es así. Igual, que no son necesariamente extranjeros. No, no, no. Lo que sí me parece, porque hace poco me lo crucé a Ivo Cucharida. Y ayer, creo que eras vos que preguntaba si había mucha gente que pensaba como Zulma Fallad y entendimos que sí, que hay gente que piensa como Zulma Fallad. Sí, lo que yo creo es como que, bueno, pobre, también es el pensamiento de Zulma. ¿Puedo, perdonar? Ay, sí. Como también había mucha gente que pensaba como Ivo Cucharida. Sí. Lo que pasa es que todos lo decían fuera del aire. Y quedó expuesto Ivo solo, como va a quedar expuesta lamentablemente Zulma sola. Y es más fácil atacar a uno solo. En cambio, si los otros tuvieran el coraje de decir por qué piensan como Zulma, quizá nos permitiría un debate y sería constructivo para todos, sobre todo para ellos que vean un montón de cosas que para nosotros no están viendo. A mí no me preocupa que la gente piense ni como Ivo Cucharida ni como Zulma. Me preocupa que piensen como Edith. Bueno, es lo que tenemos. Pero bueno, le mandamos un beso a Zulma, quizás después de tanto puede llegar a recapacitar y darse cuenta que a veces, qué sé yo, hay cosas que no está bueno. No sé, es que también lo que yo decía es como respetarle la idea. O pedir disculpas, mínimo. Claro, pero es más fácil. Podés no coincidir, pero es la idea de ella. Edith, es más fácil de respetarla si no vas sola. ¿Entendés? Estás yendo sola en esta cruzada cuando en realidad no es la única que piensa de esta manera. Entonces sería bueno que todos lo pudieran manifestar, que tuviera la valentía que ha tenido ella, porque para mí ha tenido valentía. Además de inconsciencia y responsabilidad, todo lo que vos quieras de malo, a su vez ha tenido coraje porque sabe a qué es coraje. Ya lo vimos mucho tiempo. Ahí es como tengo mis contradicciones. Todavía no entiendo en qué lugar mediático está parado Zulma. Si es una especulación largar esta bomba o si en realidad la largó y no se dio cuenta. Estaría una inconsciencia. Podría traer un debate con mucho más respeto hacia otros pueblos. Me parece que lo que no está haciendo es respetar a la nacionalidad, a los países que son nuestros hermanos, son nuestros vecinos. Vamos a hablar ahora de una periodista realmente seria.